Esta dura, 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 que esta dura Manda arriba porque tú te ves bien, esta dura Mamatita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, esta dura Dímelo, dímelo cómo es que esta dura Yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile